Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Hoy os traigo un vídeo muy muy breve, no me atrevo a llamarlo ni siquiera reseña, es un mero apunte, una recomendación de una obra breve también de uno de los grandes autores del siglo XIX europeo, que yo creo que es una manera fabulosa de iniciarse en el autor si aún no habéis leído nada de él. La obra a la que me refiero es esta, Alves y Cía, del inmenso autor portugués José María S. de Queiroz. Espero no haber pronunciado demasiado mal su nombre. Gracias Bruno, gracias Marta por haberme enseñado a pronunciarlo. Sabéis que este es uno de mis autores favoritos, que llevo todo 2022 dándoos la lata por las redes sociales con este autor, que me gustó mucho en su momento, me pareció una propuesta interesantísima del crimen del padre Amaro. Me gustó menos, me pareció una obra menos redonda el Primo Basilio, pero sigue pareciéndome una grandísima novela. Ahora estoy desde hace unos meses leyendo muy poco a poco Los Maya, que es su, digamos, su magna obra. Una obra muy extensa, además de mil páginas, que ya os digo, voy tomando apuntes porque de ellas sí quiero hacer una reseña más en profundidad, pero al pasar por la librería y ver esto dije, siendo de este autor no lo puedo dejar aquí, me lo acabé comprando. Bien, esta obra puede parecernos en un principio que es más de lo mismo en cuanto a literatura de adúlteras del XIX, sin embargo, no es para nada lo que uno se espera. ¿Es una obra en la que aparece una adúltera? Sí, tiene el dramatismo de Ana Karenina, la regenta Madame Bovary o la del mismo autor, el Primo Basilio, para nada, porque está narrada desde el humor y sobre todo desde la ironía. Entonces nos encontramos una obra en la que hay elementos tanto realistas como naturalistas y que nos muestra una historia con una fuerte carga con respecto a la vida que llevan los burgueses de la Lisboa de la época. La historia de un hombre, Alves, que tiene un negocio floreciente en el que tiene empleado a un joven apellidado Machado, que es un tipo muy atractivo y un don Juan que cada X tiempo cambia de amante. Y a Alves le hace mucha gracia la forma de ser de este tipo, siente como una cierta simpatía hacia él porque es lo opuesto al propio Alves. Alves es un hombre que no ha conocido más mujer que la suya, que su esposa, Lulú, un hombre que moralmente digamos que es intachable según los códigos de la época. Pero aún así siente simpatía, ya os digo, por Machado. La novela comienza en el momento en el que descubre Alves que ese día es su aniversario y él no se había dado cuenta. Entonces decide celebrarlo en el último momento. Encarga una comida deliciosa para que se la lleven a casa, compra unos buenos vinos también para que se los lleven a casa, va a invitar a su suegro y a su cuñada y sale antes de la oficina y se detiene en una joyería para comprarle una maravillosa pulsera como regalo de aniversario a su mujer. Y él llega con el ánimo en lo más alto creyendo que la va a sorprender, que la va a maravillar ese gesto por parte de él y lo que se encuentra lo deja boquiabierto porque en la sala de visitas su mujer está en brazos del tal Machado, es decir, de ese joven don Juan que le despertaba tantas simpatías y evidentemente en ese momento deja de despertárselas todas. Son descubiertos ambos infraganti y este es el final del primer capítulo. A partir de ahí tenéis que vosotros seguir leyendo para ver qué es lo que ocurre. Pero ya os digo que el final es muy sorprendente y no ocurre para nada lo mismo que ocurre en Ana Karenina. O sea, es otro tipo de novela, otro tipo de historia que además es muy graciosa porque tiene momentos gloriosos, momentos que hacen verdaderamente mucha gracia. La novela digamos que se salta toda esa primera parte que tiene por ejemplo Ana Karenina o la regenta o Madame Bovary donde tú ves a la adúltera como va cayendo muy poco a poco en el adulterio, que son páginas y páginas, capítulos y capítulos y quita toda esa parte y directamente en ese capítulo 1, al final del capítulo 1, nos encontramos infraganti a la adultera. El marido se la encuentra infraganti y a partir de ahí se desarrolla la historia. Una historia que además ya veis es breve porque ni hay grandes descripciones de ambientes ni hay tampoco demasiada profundización psicológica en los personajes, pero la hay. A verla, la hay. Os lo digo, a mí me resultó muy interesante. Esta novela no fue publicada en vida de Esa de Queiroz, sino como su hijo la descubrió, lo dice en la introducción a esta obra, unos 25 o 30 años después de la muerte de su padre abrió un baúl metálico y en ese baúl aparecieron muchos manuscritos. Entre ellos esta obra que no estaba ni fechada ni tenía título ni nada y como en ninguna carta ni en ninguna parte hace alusión a ella, su hijo no tiene idea de qué es lo que pretendía el padre o cuándo pretendía el padre publicarla ni por qué no había hablado de ella ni nada. No tiene correcciones, es un primer borrador impoluto tal cual lo escribió Esa de Queiroz. Y si os digo la verdad, no encuentro nada realmente reseñable en el sentido de, para ser un primer borrador tienes tus errores, tienes estas... No, es cierto que no podemos compararlo con el trabajo monumental que supone los mayas, más de mil páginas escritas a lo largo de ocho o nueve años de su vida con múltiples correcciones. Pero es una novela dignísima, una novela muy divertida, una novela interesantísima, donde ya vemos todo esa de Queiroz aquí, contenido, y que es una buena manera de iniciarse en el autor, pero ojo, aunque ya os hayáis iniciado en el autor, es una manera estupendísima de volver a reencontraros en él si ya habéis leído más cosas suyas. Dice en el posfacio, que también es muy interesante, el editor, que en esta novela encontramos el realismo de Balzac y el naturalismo de Sola, pero que la ironía y el humor son propios de esa de Queiroz. Yo difiero un poco en este sentido, si encuentro el realismo de Balzac, yo añadiría que hay ese cierto bobarismo de Flaubert sin llegar al dramatismo de Flaubert, pero yo no diría que el naturalismo que encontramos aquí sea de el naturalismo de Sola, porque yo que acabo de leer el Tugurio diría que el naturalismo de Sola es infinitamente más oscuro, más grotesco, más inquietante, más desesperanzador y más oscuro. Ya lo dije, o sea, es completamente diferente, o sea, es el infierno el naturalismo de Sola, la oscuridad absoluta, no te deja un resquicio para la esperanza, estás sufriendo desde que inicias hasta que acabas la lectura. Aquí sí se ve reflejos del naturalismo, pero digamos que no hay esa oscuridad, no es ese naturalismo que Sola nos presenta en sus obras. Ya os digo, os recomiendo muchísimo esta obra, esta es una recomendación flash, brevísima, en una semana cargada de trabajo, pero de verdad que no quería dejar pasar la oportunidad de hablaros de la obra y recomendarosla, y además porque también me sirve de pistoletazo de salida para mi reto lector del año 2023, que consiste en leer más autores en portugués, es decir, portugueses brasileños o de cualquier país africano en el que se hable portugués. Ya me habéis hecho muchas recomendaciones por Instagram, así que muchas gracias, podéis hacerme aquí también recomendaciones. Es un idioma en el que he leído poquísimo, hay muy pocos autores que escriban en portugués a los que haya leído, el único que puedo decir que leí en profundidad es Pessoa y ya está, ni siquiera he leído a Saramago, que sinceramente aquí, ¿quién no ha leído a Saramago? Pues yo no he leído a Saramago, mi primer Saramago lo voy a leer en enero, así que espero que este sea un año fructífero como fue el año 2022 leyendo y releyendo rusos. Muchísimas gracias por haberme escuchado, hasta la próxima y por favor leed a este autor. ¡Chao!